Hola amigos en este vídeo seguiremos abriendo las figuras Funko Pop de los Avengers la era de Ultron en esta ocasión vamos a abrir la que para mí es la favorita al menos vista así por afuera aquí les voy a mostrar la caja así es como se ve la cara y por el costado viene el cuerpo completo de la figura y el fondo que siempre me gusta así como lo ponen resaltando aquí se dice Funko Pop Marvel Capitán América es la figura número 67 por el reverso vienen todos los Avengers que están en esta colección son 8 yo les voy a mostrar 7 lo único que no tengo es Hulk Booster y bueno pues vamos a abrirlo ya quiero ver a ver qué tal está varios me han pedido que abra esta y que abra la de Hulk la otra que me pedían mucho era la de Iron Man que ya abrimos vamos a sacarlo de su empaque y vamos a ver qué tal está voy a ponerle un poquito más de luz para que lo vean a detalle ahí está la figura del Capitán América así pues definitivamente está muy padre ahorita ya viéndolo así de fuera no sé cuál me inclinaría yo más si Iron Man o si Capitán América si tuviera que escoger uno de estos dos pero hasta ahorita son los mejores dos de la colección pues bueno vamos a verlo aquí está por un costado los detalles del casco del Capitán América los ojos en color negro la letra A característica que va en su casco aquí esta bandita que se lo sostiene el casco precisamente miren ahí se ven los detalles incluso de la correa la correa color café y el broche en color plateado ahí está pues muy bien terminada como todas las que hemos abierto el cuerpo me encanta como lo detallan miren nada más ahí se alcanzan a apreciar perfectamente todas las líneas todos los colores cada uno donde debe de ir nada que se pase y pues me gusta mucho esta figura del Capitán América vamos a ver el escudo fíjense que el escudo yo sé que es el de la película con el logotipo plateado pero a mí me gusta mucho más el que trae blanco de hecho no les he comentado pero tengo muchas ganas de comprarme el escudo nada más que pueda juntar voy a comprarme el escudo tamaño real una réplica del Capitán América y ahí en color gris bueno en plateado blanco y hay otras variaciones pero yo voy a pedir que trae blanco me gusta mucho creo que resalta bastante pues bueno amigos no hay mucho que decir está excelentemente acabada la figura del Capitán América me gusta bastante les recomiendo que si tienen la oportunidad compren estas figuras Funko que están muy padres me han preguntado muchos que en donde las venden les platico que en las ciudades las venden generalmente en tiendas especializadas en malls en plazas comerciales no los van a encontrar en Walmart en Soriano en ese tipo de tiendas estos los venden principalmente en Estados Unidos y algunas tiendas los importan este pero pues yo les recomiendo definitivamente que lo compren con Funko Popo Monterrey por qué pues porque los maneja los mismos precios que en todas las las tiendas la mayoría de ellos pero si mencionan que vieron el vídeo en Kinder Collector les van a dar un descuento especial hace envíos a todos lados es una tienda confiable y también tiene muchos Funkos que están en oferta hay Funkos desde 170 190 y a eso todavía si le llegan a dar el descuento que piden de Kinder pues les va a salir muy barato otra recomendación que yo les hago es que este se junten con algún amigo o esperen a que quieran dos figuras para que valga la pena el envío que van a pagar el envío debe estar aproximadamente pues en 80 pesos deben de ser menos de 100 entonces ya si se juntan con un amigo cada uno paga digamos que 40 50 pesos y ya tienen su Funko Popo pues bueno amigos este les recomiendo que visiten la página de Funko Popo Monterrey tienen muchas figuras las que no tengan y ustedes quieran ellos se las pueden conseguir entonces visiten el link se los voy a poner aquí en la descripción del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo denle like y suscribanse hasta luego